Hola, bienvenidos una vez más a este, su canal. Mi nombre es Liz Pérez y en esta ocasión les traigo mi rutina para la preparación de rostro. Espero que les guste, vamos a comenzar. Tenemos que tener nuestro rostro limpio y enseguida voy a estar aplicando este spray que es un primer, lo voy a estar aplicando y los voy a dejar secar unos segundos. Así quedará ya el rostro ya hidratado. Enseguida voy a estar aplicando este primer, es de la marca Beauty Creation. Esta nos ayuda a minimizar la apariencia de los poros. Tengo poco que la compré y aún la sigo probando a ver que tal me funciona. Yo la aplico en las áreas donde siento que me hace falta cubrir un poco más las imperfecciones que pudiera tener en mi rostro. La base que estaré utilizando es la de L'Oreal. Así es como yo humedezco mi esponja. Ya una vez humedecida la esponja voy a pasar a aplicar lo que es mi base. Esta base en lo personal me gusta porque tiene un acabado muy ligero y no siento que se vea tan cargado a la hora de que me lo aplico. Se ve muy natural y me gusta bastante el terminado que deja. Voy a pasar a aplicar mi corrector. El corrector que voy a estar aplicando es este de la marca L'Ager. Es en el tono amarillo. Lo voy a estar aplicando en el área de las ojeras, en el centro de mi nariz, en la barbilla y en la frente. También voy a aplicar unos pequeños toquecitos en los laterales de mi boca. Siento que aquí tengo un poquito oscuro, así es que me gusta también darle ese toque de iluminación. Después voy a pasar con este producto de Milani para hacer mi contorno. Lo voy a estar aplicando en el área de los pómulos. También voy a estar aplicándolo en el contorno de mi frente. Y también voy a aplicarlo en la papada. Voy a estar realizando unas pequeñas líneas a los costados de mi nariz para ayudar a perfilar lo que es mi nariz. Y así es como quedaría, como hago yo el contorno. Después con una esponja previamente humedecida, primero voy a estar difuminando las partes más claras. A toquecitos voy difuminándolo hasta que ya no se vea el producto tan visible. Esto lleva su tiempo, pero debes hacerlo muy detalladamente para que no se vea donde aplicaste el producto y que se vea más difuminado. Después voy a pasar a difuminar todo el contorno más oscuro. Igual voy a estar difuminándolo con la esponja y a toquecitos hasta que nos quede un sombreado. Que no se vean las líneas de la aplicación del producto. Y al realizar este paso, nuestro rostro nos quedará muy bien. Para no hacer tan largo el video, voy a omitir un poquito el difuminado. Pero tal como se ve, así es como yo lo realizo. Ahora para sellar el contorno más claro, voy a estar utilizando este polvo. El tono que utilizo es el más claro. Siento que me ayuda bastante a la hora de sellar. Ya que mis ojeras están un poco oscuras. Y también tengo ojera hundida. Siento que me ayuda a disimular un poco las líneas de la ojera hundida. La verdad se los recomiendo bastante. Es un excelente producto. Para hacer el contorno más oscuro, estaré sellando con este producto. Es de la marca Benefit. Es el Ola. Con la ayuda de esta brocha, voy a estar difuminándolo en las áreas donde apliqué el contorno más oscuro. También me va a ayudar a sellar el producto que apliqué anteriormente. Con una brocha plana pequeña, voy a estar aplicando el mismo producto en los laterales de mi nariz. Guiándome desde la ceja, voy creando una línea a los laterales. Y este paso es muy importante para que nos quede bien perfilada nuestra nariz. Ahora voy a estar aplicando iluminador. Estaré utilizando este de la marca Ofra. Con esta brocha plana. Voy a aplicar en las zonas altas de mi rostro. Por encima de los pómulos, como pueden ver, este iluminador está súper bonito. Me encanta su brillo. A mí me encantan los iluminadores y también las sombras que tienen brillos. Me fascina. Lo voy a estar aplicando en el centro de mi nariz y un poco en la punta. También estaré aplicándolo en el arco de cupido. En algunas ocasiones también lo aplico en los costados de la frente. Siento que le da un toque más de brillo y me gusta cómo queda. Voy a continuar con el rubor. Estaré utilizando este de la marca Ofra. Con una brocha suelta voy a estar aplicándolo. Voy a sonreír para ver dónde va a ir mi rubor. En base a esto voy aplicándolo y lo voy difuminando. Este rubor siento que me queda muy bien. Pero ya depende del gusto de cada una de ustedes. Para hacer el look un poco más completo, quise poner este gloss en tono rosa claro. Me gusta este tipo de gloss porque puede ir bien en toda la temporada o un maquillaje de día. Por último voy a estar aplicando este spray. Es un fijador de maquillaje. Este tiene terminación en mate. Así es que queda muy bien en la piel. Así es como quedaría el resultado final de la preparación de rostro. Tiene que quedar súper sutil a la hora de aplicar todos los productos. Así es como me gusta que me quede. Si te gustó este video no te olvides de dejarme un like. También me puedes dejar en los comentarios si quieres ver alguna otra rutina o un maquillaje en especial. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente video.